Y por supuesto también a la obra social de la Caixa, que gracias a ella tenemos que celebrar que tenemos una nueva sala multisensorial, que va a ser una cosa muy útil para los chavales y los niños y niñas que vienen aquí al centro. Deciros que la obra social de la Caixa funciona y que tiene detrás de ella a dos señores, por lo menos, así como más conocidos nuestros, que son Antonio Gálvez y Francisco Ruiz, que hoy no ha podido venir, que son realmente increíbles porque te acogen con una calidez tremenda, le piden un favor y parece que le acabas de meter dos millones de euros a la cuenta. En fin, son maravillosos. O sea, que detrás de la obra social de la Caixa hay muchas personas que son estupendas. Así que pues nada. Y bueno, en principio, darle las gracias a ellos, porque realmente los que hay que agradecerles a ellos por el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, el tiempo que dedican en esta institución, que yo creo que ya es un referente a nivel local y dentro de su sector. Nosotros lo único que aportamos es lo mínimo, que es el dinero, un poco de dinero para ayudar. Y bueno, pues seguir dándoles las gracias en ese sentido, de sus labores que hacen. En cuanto a mi entidad, pues para mí es un orgullo pertenecer a una entidad que intenta revertir parte de lo que genera en la sociedad, ¿no? Que creo que hoy en día es la línea en la que van todo tipo de empresas. Pues las empresas que están ajenas solamente miran en lo que es rentabilidad e ingresos, pues ya es un modelo caduco, ¿no? O sea, hoy en día la sociedad lo que demanda y lo que miran las empresas es que revirtamos parte de ese beneficio en la sociedad y yo creo que mi entidad es clara muestra de ello. De hecho, somos la primera fundación española, la segunda de Europa y la tercera del mundo en cuanto a su importancia. Y bueno, seguimos destinando los 500 millones de euros que venimos diciendo año tras año y mantener nuestro lema, el alma de la Caixa, que está ahí más que reconocido por todo el mundo a través de eslogan de televisión, de prensa, de radio y que en definitiva es nuestro ADN. Definitivamente el alma de la Caixa es esto, ¿no? O sea, trabajamos todos los días con una ilusión porque una gran parte de esta se revierte a la sociedad y se demuestra en tipos de actos como este. Y animaros a que sigáis en esta línea y que sigáis pidiéndonos y nosotros intentad dándole lo que podamos. Gracias a vosotros. Decir que, bueno, un año más la Caixa apoya uno de nuestros proyectos. Esto hace que nuestra cartera de servicios se pueda ir incrementando no solo en cantidad sino también en calidad. discapacidad. Esto hace que no nos conformemos con lo que tenemos porque hay un camino inmenso que andar todavía. Las tecnologías que se van aplicando a las personas con discapacidad cada día van avanzando más y tenemos también de alguna forma que estar también al día en este tipo de cuestiones. Procuramos desde nuestros medios, con la colaboración de entidades como la Caixa, el no perder el paso en estas cuestiones y no cabe duda que esta sala va a aportar calidad al servicio que damos y va a aportar unos grandes beneficios a las personas pues que la utilicen. Y nada más. Ahora mismo me gustaría eso que si tenéis alguna cuestión más técnica, más específica de la sala, pues Maite os podrá responder ahora mismo. Mira, cuando empezamos con el proyecto, primero quiero igualmente dar las gracias a la Caixa por su apoyo y también a IMPER porque fue una idea que empezó a surgir cuando estamos trabajando atención temprana porque entendemos que es algo absolutamente básico comenzar con una estimulación a nivel sensorial. Bueno, proponemos el proyecto y evidentemente todos los materiales que se utilizan en sala multisensorial son muy caros y no era algo que podríamos asumir. Sí que es cierto que empezamos ahí con un proyecto un poco más light y con una serie de aparatos pues muy caseros pero bueno empezamos a funcionar. Cuando tuvimos la suerte de ser agraciados con con el tema de la ayuda pues nos encantó la idea y todavía pusimos mucha más ilusión si ya cabe. ¿De qué se trata? Pues mira, cuando estás trabajando atención temprana te das cuenta que lo básico es empezar a estimular a través de lo que nosotros conocemos inicialmente que son los sentidos. De esta manera empezamos a conocer el entorno y al tener estas experiencias vamos poniendo la base de los aprendizajes. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar con niños de 0 a 6 años pues era una base importante y básica el tema de la estimulación sensorial. Y bueno, parte de ahí la idea. Entonces, nosotros lo que hacemos en sala es trabajar los sentidos de forma individualizada en un ambiente muy estéril a nivel de ruido exterior generando también una situación de mucha relajación con lo cual la estimulación es máxima porque todos los estímulos llegan a través a nuestro sistema nervioso a través de los sentidos y están al 100% en ese momento. Entendimos que era un complemento idóneo para el tema de atención temprana, pero se ha ido ampliando. Tenemos muchos usuarios, ya gente también mayor y ya no solamente niños con algún tipo de discapacidad. Las personas que entran en sala, bueno, niños que entran en sala, trabajamos autoestima, trabajamos también el autoconcepto y es un sitio muy agradable que cuando entras y te sientas en la cama de agua como que genera una serie de beneficios importantes. Mira, la sala multisensorial tiene una cama de agua con vibración acústica y luego tiene proyectores, tiene colchonetas vibrantes, tiene haz de luz, tiene... bueno, es como un panel donde se trabaja la intensidad de la voz subiendo y bajando el tema de los colores, una piscina de bolas para trabajar el tema proprioceptivo y vestibular y un tubo de burbujas que es el alma clave de la sala porque es lo que primero captan los niños y a partir de ahí ya moldeamos absolutamente.